¡Ja, ja, ja, ja! Yo los guío, Jake. Para llegar al final del arco iris, tenemos que pasar el campo de los girasoles gigantes por el Camino Púrpura, que nos lleva al final del arco iris y al diamante. ¡Rápido, amigos! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Miren ese destello! ¡Esa estrella brilla mucho más que las otras! He visto esa en mi mapa de estrellas. La estrella de la noche nunca. Dicen que brilla sobre la legendaria ciudad perdida de oro. ¡Chou, hu, ahí voy! ¿Dónde está, Coby? Bueno, está en el valle muy oscuro. Pero ese lugar es demasiado oscuro. ¡Coby! ¿Cuál es el mejor lugar para pescar? Voy a ver el mapa. ¡Espera, Coby! Primero, todos tomen sus cañas de pescar. ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Por mis botas mojadas! ¡Es Blinky! ¡Y los piratas de juguete! Bien, Coby. ¡Guíanos al mejor lugar para pescar de nunca jamás! A la orden, Jake. Oh, casi olvidó mi mapa. Oigan, ¿dónde está? Sé que puse mi mapa justo aquí en este tronco. ¿Estás seguro? Muy seguro. Pues, no creo que tu mapa se haya ido caminando solo. ¿Quieres apostar? Qué extraño. ¿Alguien está haciendo una broma? ¿Blinky? Oh, Blinky. Uh, usted le cae bien, Capitán. Mi mapa. ¿Qué está haciendo ahí arriba? No, 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 no. ¡Jey, hey! Subí a la colina y tomé el mapa de Coby. La carrera inicia en la cima de la montaña Nunca. Hasta arriba. Luego baja hasta la vereda Nunca. A través del túnel misterioso. Y termina aquí, en la roca de las carreras. Gracias, Coby. ¡Ya-ha! ¡Tú puedes, Coby! ¡Palmeras! ¡Lo logramos! ¡Dimos la vuelta completa!